Me parece que es momento de hacer conciencia sobre la salud mental. Yo hace poco como que reconocí ya como un poco públicamente que tengo TOC, tengo TOC puro con TDAH, entonces como estoy muy comprometido con el tema y creo que es súper importante que se visibilice, creo que en esta hora lo estamos haciendo y eso me pone muy orgulloso y me tiene muy feliz. Justo te iba a preguntar por eso, porque es una publicación que hiciste que generó harto movimiento, como que se publicó después en varios lugares porque es súper importante también. Y se tergiversó también en algunos lugares, pero bueno, siempre pasa. Uno tira el titular y la boca en su ocasión. Pero finalmente también, cuando se habla de que Gabriel Boric tenía TOC también, en el mundo que se visibilice y se normalice también para que la gente se informe al respecto. Es que hay una caricatura al respecto. Hay hasta una película que es una caricatura. Sí, en la española. En la española, que es una obra de teatro de hecho, que se llama TOC TOC, sin desmerecer el trabajo del dramaturgo ni de los intérpretes que lo hacen muy bien. Pero es una caricatura. Es una caricatura de algo que es súper complejo y que invalida a la gente. Entonces, no es algo simpático, ¿cachai? Como que siento que hoy en día, lo que yo decía también en un live que tuvimos ayer con una página que es muy buena, que se llama Hablemos de TOC, para que la sigan. Que de repente pasó esto como entre los 90 y los 2000, un poco de que como que el TOC empezó a ser como algo chistoso. ¿En qué sentido? Como que, ah, no, es que yo tengo TOC, es que yo tengo TOC. Es que todo el mundo tenía algún tipo de TOC, todo es TOC. Ay, no, es que me da TOC. Y la verdad es que no saben lo que es realmente lo que se padece.